y como pueden ver chico no se encuentra de regreso canalizamos en el último vídeo del año chicos y como no como no vamos a despedir este año como se supone con un poquitito de phantom de fondo les dejo una partida un poco extraña no se me da muy bien pero al final como que como que le calentamos la cara a unos cuantos y hacemos un par de kills bastante bueno así que dije pues vamos a dejar esta porque lleva un rato intentando grabar pero entre el lag y los hackers y las desconexiones los pro players intentando hacerse 500 kills por partida pues ya saben como es pero bueno me parece que la partida está muy bien y lo importante no es la partida lo importante es lo que voy a decir chicos así que lo primero que les quiero comentar es muchísimas gracias a todos chicos por acompañarme un año más yo sé que trato por lo menos de decirlo la mayor cantidad de veces posible durante los vídeos durante los directos durante los comentarios y todo eso pero de verdad se lo agradezco si no fuera por ustedes esto no sería capaz estamos llegando casi 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 a los 12 mil suscriptores estamos en 11 mil en el momento que estoy grabando esto estamos en 11 mil 820 estamos a menos de 200 suscriptores para llegar a los 11 mil a los 12 mil perdón y la verdad es que estamos ahí chicos a lo tenemos lo tenemos casi 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 listo así que de verdad se lo agradezco eso es todo gracias a ustedes si no fuera por ustedes esto no sería capaz ya he visto que quieren un montón de retos diferentes de diferentes armas en phantom fuerzas podemos volver con con todo eso y una cosa que les quería comentar es que si el yomo loco va a seguir subiendo vídeos diarios o va a intentar subir vídeos diarios si algún día no puedo subir algún vídeo dejaré alguna nota por twitter o por alguna otra red social les dejaré saber pero si vamos a intentar mantener contenido diario porque yo pienso que a ustedes les encanta a mí me encanta poder subir un vídeo todos los días vamos a seguir subiendo tanto roblox como minecraft vamos a empezar a ver si podemos traer un poquito de fortnite y demás juegos así que de verdad chicos se los agradezco un montón todo el apoyo todo lo que han hecho por mí y vamos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado durante el año no así que si usted se quiere enterar si usted es un sub viejo que se fue por mucho tiempo y ahora está regresando al canal pues bienvenido tengo varios 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 así que se suscribieron para cuando jugaba un turn dejaron de ver el canal por x o y razón y ahora están de vuelta y le encanta el phantom forces y todo lo que estamos viendo ahora sigue me agradezco un montón todo eso y vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado para eso de agosto por ahí más o menos septiembre mi pc mi computadora que llevo ya casi seis años con ella empezó a dar problemas estaba empezando a apagar cuando estos bajos y ponías un juego crachaba la pantalla simplemente quedaba en negro y tenías que apagar la pc para volver a iniciarlo adicional a eso no cogía el hdmi muy bien la tarjeta gráfica esa es una de las cosas que tiene dañada y el motherboard también estaba bastante fuera de fuera de update no porque ya ya es un motherboard bastante viejo cinco años nunca lo he cambiado es un motherboard de los juegos no hay gaming ni nada y ya se notaba que estaba bastante mal y así que dejé de subir vídeos para poder intentar arreglar la computadora entre llevar la computadora a varios sitios para que la verificaran esto pasaron varias semanas supuestamente lo habían arreglado a los a la semana volvió y no pasó nada la tarjeta gráfica ellos pensaban que no estaba dañada resultó que sí estaba dañada bueno pasaron mil cosas la cosa que no voy a seguir esperando pasaron varios meses de hecho creo que en noviembre no subí creo que en noviembre subí un solo vídeo y en octubre 2 creo algo así y fueron grabados con la pc cuando funciona cuando la logra aprender porque el problema más grande que tiene la pc es que no prende se aprende pero no se conecta el hdmi a la pantalla por lo que no veo y entonces iba muy lenta y todo así que dije pues bueno y a mitad de diciembre dije saben que vamos a intentar con la laptop porque esta laptop que yo tengo la portátil es gaming o sea no será la mejor laptop del mundo pero es una laptop gaming y tiene su tarjeta gráfica de envidia y todo no es la mejor o sea no es que puedo coger y ponerme a jugar minecraft con mods a 250 fps y ni un solo bajón no o sea no laguea con los juegos potentes y eso pero es normal no esas cosas pasan no me no me molesta para nada yo entiendo que más que suficiente lo que está haciendo porque mira que le estamos dando bastante paliza ahora pero la verdad es que estoy muy contento estoy intentando volver al canal con la laptop simplemente con la portátil se hace un poco difícil porque el editar el subir vídeos en todo eso tampoco quiero darle una paliza muy grande a la portátil porque es la única computadora que tengo ahora mismo y si la pierdo pues me quedo sin nada y necesito para el trabajo y todo eso así que pero lo importante o lo más importante para mí es que estamos de vuelta y a ustedes les está gustando mucho estamos subiendo mucho phantom mucho arsenal que a ustedes les gusta si tienen algún otro juego que les gustaría ver en el canal pónganmelo en los comentarios chicos yo con gusto le echo un vistacito y si corre lo podemos hacer esto no va a seguir así por siempre chicos estoy ahorrando para comprarme una nueva pc o ese es el plan no voy a intentar arreglar mi pc vieja probablemente saque las piezas y venda algo que sirva y luego desmonte lo que sea y vendo lo otro pero si vamos a estoy intentando ahorrar para comprarme una pc bastante buena así que eso me va a tomar un tiempito un par de meses así que mientras tanto chicos tienen ahí todo en el enlace por según ustedes le interesa donar y ayudar al canal a recuperarse de la explosión tecnológica que ocurrió pues tiene los enlaces disponible por según le interesa si no pueden compartir el canal con sus amigos para ayudarme vamos a intentar si no es si no es porque podemos hacer más suscriptores por lo menos vamos a intentar que el canal siga creciendo aunque tengamos que subir el mismo contenido hasta que tengamos la compu pero la vamos a tener chicos y vamos a hacer un boxing cuando llegue y toda la cosa vamos a hablar con de la compu y todo eso así que poco a poco no vamos a intentar por el momento mantenernos calmados tengo en la descripción dos cositas tengo en la descripción dos encuestas para que ustedes participen chicos por favor no olviden participar de las encuestas porque son cosas importantes la primera es a qué hora les gustaría que suba los vídeos y en esa encuesta usted va a poner y la hora va a estar en hora de puerto rico así que tendrían que hacer el cambio es muy sencillo de hacer va a tener tres horas diferentes que son las 5 de la tarde las 6 de la tarde y las 7 de la tarde esas son las tres horas que donde más yo he visto que se mueven bien los vídeos van a tener esas tres horas usted puede hacer el cambio busca hora de su país a puerto rico y les va a decir cuántas horas de diferencia hay y todo eso a ver qué tal dependiendo de esa hora que cojan va a ser la hora ahora mismo estoy subiendo los vídeos a las 6 de la tarde hora de puerto rico eh por la sencilla razón de que me es más cómodo y todo eso y puedo estar más pendiente del canal y todo eso eh pero si ustedes no no les gusta esa hora pueden decirme si ninguna de esas tres horas le parece por favor comenten eh pongan en los comentarios eh la hora que les gustaría de su país y eh y su país obviamente por ejemplo eh soy de honduras y me gustaría que me gustaría que subieras vídeos a las 8 de la noche de acá y yo voy a recuperar toda esa información y voy a eh hacer una tablita y veo pues cuál es la hora que más les gusta a todos ustedes chicos eh otra cosita que tengo es eh estoy considerando un día o dos a la semana subir dos vídeos al día eh así que si a alguno de ustedes eh le interesa voten por favor por eso eh digan si les gustaría la idea o si piensan que no debería y me dejan saber chicos así que nada chicos esto va a ser todo por el día de hoy la partida está por acabarse estamos a puntito de ganar y nada chicos de verdad les deseo un feliz 2020 empezamos una nueva década juntitos en el canal así que ya veremos que nos depara el futuro del canal esperemos que este año sea el de nosotros y podamos defender todo todo esto que estamos haciendo podemos agrandar más y podemos continuar el canal rumbo a los 20.000 suscriptores vamos allá chicos yo sé que lo podemos lograr en este 2020 vamos a intentar hacer un par de miles de suscriptores y vamos a intentar hacer muchísimas cosas diferentes chicos así que de verdad se los agradezco de todo corazón muchas gracias a todos por eh todo lo que hacen por el canal y todo eso sigan apoyándolo y nos vemos el próximo año chicos adiós adiós